La semana pasada estuvimos aprendiendo de cómo hay dos maneras de vivir, guiados por Dios o guiados por nuestro propio corazón, como sabios o como nesos. Y los resultados de estas distintas maneras de vivir son totalmente opuestos, y el proverbio que vamos a ver hoy es un claro ejemplo de esto. Así que ve abriendo tu Biblia, hoy traje mi Biblia azul NBLA que me gusta muchísimo, capítulo 12, y encontramos nuestro proverbio en el versículo 18, que dice así. Hay quien habla sintino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Nuestra manera de hablar es una de las evidencias más obvias de quién está dirigiendo nuestra vida, y en este proverbio vemos que cuando estamos en independencia a Dios, nuestra lengua es un arma que hiere, pero cuando estamos dependientes de él, puede ser una herramienta que sana. Quiero que te imagines esta historia. Imagínate que un día te levantas y empiezas a sentir un pequeño dolor en tu estómago. Te tomas algo y dices, se me va a pasar, pero ese dolor empieza a aumentar y a aumentar, nivel que llegas al médico para saber qué es, y el médico te dice, ¿sabes qué? Es una apendicitis, necesitas ir urgentemente al hospital porque necesitan quitarte el apéndice. Y tú vas directo allá, pero nervioso, esperando que todo salga bien, luego ya te preparan, estás en el cuarto, en esa sala en donde te van a operar, y una enfermera te dice, en unos instantes por esa puerta va a cruzar la persona que va a estar a cargo de tu operación. Y tú estás ahí con tu nervio, pero tranquilo. Y de repente volteas y a través de la puerta viene un adolescente con una bata que le queda grande, que tú dices, se la robó de algún lado, y se acerca y te dice, mientras saco un cuchillo, yo voy a ser el encargado de la operación. En ese momento dices, necesito despertar porque esto es una pesadilla, porque si no es una pesadilla, tú sabes que de esa sala no sales con vida. En una situación normal, a través de esa puerta entraría un adulto con su bata, con su nombre, un doctor, y se acercaría a ti con toda su paciencia y conocimiento, te diría, el procedimiento que te van a anestesiar, que no vas a sentir nada, que va a utilizar una herramienta que es la más filosa de todas, que se llama bisturí. Pero aún cuando sabes que va a haber una incisión, que va a haber una herramienta, una espada que va a estar involucrada en el proceso, tú estás tranquilo, tú estás tranquila, porque sabes que está en las manos correctas, en las manos de aquel que tiene el conocimiento. Y este es solamente un ejemplo para ver lo que nuestra lengua puede ser. Cuando está siendo dominada por nosotros es una herramienta de muerte, pero cuando está siendo dominada por el espíritu de vida es una herramienta que trae sanidad. Y hay algo que tenemos que recordar, y es que todos portamos tenemos pecado, y este pecado lo podemos ver como una enfermedad. Algunos de nosotros ya estamos conscientes de ella y estamos siendo tratados por la gracia de Dios y tenemos esperanza, otros aún no. Y cuando vamos caminándonos es más sencillo el notar el pecado, la enfermedad que hay en otras personas, que la que hay en nosotros mismos. Y nuestra naturaleza al ser guiados por nosotros mismos, por nuestro egoísmo, por nuestro corazón cambiante. Es que cuando notamos la enfermedad del pecado de otras personas que nos incomoda, naturalmente nuestra manera de accionar va a ser sacar la espada, que es nuestra lengua, y empezar a dar golpes intentando ver cómo quitarle esa enfermedad a la persona o hacer que deje de molestarnos. Pero entonces empezamos a ser con nuestras palabras hirientes, y lo contrario, es que cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nos hace sabios, cuando vemos eso en otras personas, nuestra lengua puede ser utilizada para traer sanidad. Y ese es el ejemplo de nuestro Dios, el Dios que nos habita y que quiere dirigir nuestras vidas. En el momento más incómodo, en el momento en que todo el pecado y la enfermedad estaba atentando, estaba golpeando su cuerpo y su vida, Jesús en la cruz no utilizó su lengua como una espada para terminar con todas las personas que estaban a su alrededor. Él pudo haber sacado una espada física si quería, para cortarle la cabeza a todos los soldados y las personas que estaban crucificándolo, pero a su vez, Jesús sabiendo la capacidad y el poder que hay en las palabras guiadas por la voluntad de Dios, sus palabras fueron un bisturí que sigue sanando nuestras vidas hasta el día de hoy. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa gracia es la que nos sigue sanando desde el interior y nos ha dado esperanza. Y esa es la gracia que Dios quiere que tú puedas dar a otras personas. Esa misma gracia con la que Él te habla a través de su palabra y con la que Él nos sigue sanando. Es la palabra, es la gracia que quiere usar para que tú puedas cooperar con este mismo proceso en otras personas. Pero el punto está en quién va a dirigir nuestras vidas, en quién dirige y gobierna nuestro corazón para que así podamos saber quién está tomando control de nuestra manera de hablar. Si el día de hoy te das cuenta que has estado viviendo, utilizando tu lengua como una espada, más que como una herramienta de sanidad, hay perdón en el Señor y hay gracia para acercarnos y decir, Dios, te necesito, haz tu obra en mí. Así que te invito a que puedas orar esto junto conmigo. Señor, hoy venimos a ti y te pedimos perdón porque sabemos que en nuestra capacidad hemos usado mal nuestra lengua para herir, para lastimar a nuestro prójimo. Pero hoy te pedimos que vengas y tomes el centro de nuestro corazón y tomes el control de nuestra lengua para que tú la utilices para traer sanidad a otros Dios. Gracias porque tú has hablado vida sobre nosotros y tus palabras y tu obra ha traído sanidad y sigue trayendo sanidad a nuestro interior. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Compártemelo aquí en los comentarios. Recuerda que tenemos una comunidad en Telegram en donde estamos semana a semana compartiendo, profundizando en este tema. Así que te invito a que formes parte de ella. Puedes encontrar la liga en mi perfil de biografía en Instagram. Nos seguimos viendo por acá conectados y que Dios los bendiga. Hasta luego. Puedes encontrar la liga en mi perfil de biografía en Instagram.